Bueno amigos, bienvenidos a otro video Saludos y bendiciones Si quiera que se encuentren, continuamos aquí en la comunidad de la luz Ya salimos de aquí de Del templo de la iglesia En honor a nuestra Señora de la luz, igual que En nombre de la comunidad, muy bonito Muy amable la señora y el caballero, muchas gracias Por su atención, por permitirnos Grabar Nuevamente antes de continuar nuestro recorrido aquí en la comunidad Les hago la invitación en YouTube, en Facebook Martínez Márquez Entertainment Vean los videos y fotografías Compártanlas, buenos días Y denle like a los videos Nuevamente, fotografías que van a estar viendo Todo para las redes sociales Miren allá al fondo Se encuentra el Cerro Culiacán Nuevamente gracias Ya salimos aquí del templo Y antes de continuar nuestro recorrido Un cordial saludo, un fuerte abrazo A todos los que están aquí en la comunidad de la luz Muy bonita su comunidad también Cuídense mucho, denle like a los videos Y fotografías Compártanlo, hablen de nosotros Y suscríbanse en YouTube Eso sí se los pido por favor Y nos van a apoyar mucho, ¿verdad? Bueno, también un saludo a mi amigo Alberto Rojas Al estado de California Y también a... Un saludo a la familia A la familia Reynoso También aprovechando que mi amigo Alberto Rojas está en California La familia Reynoso También un saludo Y ellos le mandan un saludo a la comunidad de Caña de Caracheo Ahí está el saludo de la parte de la familia Reynoso Hasta la comunidad de Caña de Caracheo Próximamente vienen las fiestas patronales En honor al Padre Nieves Realmente ellos también por ahí vamos a andar Bueno amigos, también un saludo a mi amigo el Maestro Mamut De la comunidad de mexicanos Andan allá por Acapulco, Guerrero Un cordial saludo Cuídense mucho, Dios nos los bendiga también Al amigo Cobra Le mando un saludo a la comunidad de Puente Guadalupe Mi amigo Zarate Mi amigo Edio Mar Valentina Abril Morales A... José Manuel Perre Franco también Este... ¿Quién más? Dejen a ver Zárate, Manuel Edio Mar Laura Quintana También un saludo Mi amigo José Allá de La Mocha Gracias mi amigo el joven estudiante Un saludo también a su papá Nino Y su tío El Moro De La Mocha Mi amigo José También un saludo al señor Eloy Hernández Hasta Wisconsin De parte de su hija María Hernández Ahí está el saludo para tu papá Eloy Señor Eloy Hernández Un saludo de parte de su hija Juan González La familia Reynoso nuevamente Hasta California De California para Caña y Caracheo Mi amigo Alejandro Espitia De la danza Guerreros Lacotas de Cristo Rey Y a todos los guerreros de la danza Un saludo Guerreros Lacotas de Cristo Rey De ahí de la Jacinto López Mi amigo Mariano Madrigal De San José José Zarco Un saludo También es Un saludo especial A la familia Flores Almanza Y Galván Flores Un saludo muy especial A las dos familias Y bueno Vamos a continuar por este Este camino A ver donde nos lleva Continuamos aquí En la comunidad de La Luz Bueno amigos Continuamos Estamos a un costado aquí De aquí de la iglesia Del templo En honor a Nuestra Señora De la Luz Miren Perdón Ahí se muestra Parte de la capilla Del templo Aquí está la barda Todavía Estamos a un costado Nuevamente Les vuelvo a repetir Y vamos a continuar Por esta calle A ver hasta donde nos lleva Esa es la calle Emiliano Zapata Bueno amigos Continuamos aquí En la calle Emiliano Zapata Nuevamente miren Allá se ve parte De la cúpula De aquí De la iglesia Del templo En honor A Nuestra Señora De la Luz Miren Allá viene Allá se encuentra Esta calle Está muy angosta Para un tipo Callejón Como puedo observar Vamos a caminar Por esta calle A ver hasta donde nos lleva Los días Bueno amigos Continuamos aquí En la Ahora nos topamos En la calle Francisco Villa Como puedo observar Miren Allá al fondo Dejamos ya El templo La iglesia Sí Gracias Bueno Continuamos Miren por aquí Ya esto Ya digamos Ya son las últimas Casas de este lado Ya ahorita vamos a regresar Para aquel lado Por donde se encuentra El templo Bueno amigos Como puedo observar Ha crecido mucho También su comunidad Nuevamente Ahora vamos de regreso Nuevamente Hasta donde se encuentra La iglesia Bueno amigos Vamos de regreso Ahorita vamos a Vamos a llegar Nuevamente donde se encuentra Aquí la iglesia O el templo Vamos a continuar Por esta calle Miren aquí Estamos con Estados Unidos Al lado derecho Es parte de aquí De la llave De la iglesia Nuevamente Bueno amigos Nuevamente Vamos de regreso Aquí nuevamente Nos vuelvo a mostrar Aquí está La iglesia En un lugar Nuestra señora La luz Se ve toda parte Del Cerro Culiacán Bueno amigos Miren aquí La señora muy amable Aquí también Está Aquí en la iglesia De su capilla Perdón aquí De su comunidad Y es muy amable Entonces me acerqué Le dije que si le gusta Mandar un saludo A sus hijas Y dice que sí Bueno no sé Se me quiere poner nerviosa Bueno adelante señora Ahora sí Un saludo Para toda mi familia Que está en Estados Unidos Que Dios me los cuide Y me los proteja Y que los socorra A toda la gente Que nos apoya Para nuestro templo Para ponerlo más bonito De lo que ya lo tenemos Gracias Y sus hijas ¿Cómo se llama sus hijas? Mi hija Se llama Cristina Zúñiga Aguilar ¿En dónde se encuentra ella? En Fort Worth Fort Worth Texas En Texas Ok Bueno ahí está escuchando Tu saludo De tu parte De tu mami Adelante Síguelos Ya Zúñiga Aguilar Que está en Chicago Que Dios me los cuide Y me los proteja Junto con mis nietos Mis ternos Y toda su familia Que está por allá Tiene hermanos Muchos hermanos Sí Si gusta nombrarlos Y también Si se sabe dónde están Para que no se vayan a poner También celosos ¿Verdad? Son nomás para toda mi familia Porque no acabo Bueno Bueno Entonces ahí les está Un saludo De parte de quién Cristina Aguilar Mendoza Ok Especialmente a sus hijas ¿Verdad? Nuevamente a sus hijas ¿En dónde están? ¿Y nombre de ellas? El vida Zúñiga Aguilar Y Cristina Zúñiga Aguilar En Fowler Texas Y en Chicago ¿Verdad? Bueno Y a sus nietos Sí Y también para todos Sus hermanos Toda su familia ¿Verdad? Para que no se pongan celosos Sí Bueno Muchas gracias señora Igualmente sobrinos También Bueno Muy amable Muchas gracias Y nuevamente En YouTube Martínez Márquez Para que nos vean A ellos los saludos Gracias Bueno amigos Continuamos aquí En la comunidad de la luz Después de estos saludos De parte de la señora Muy amable la señora Ahí está Muy muy bonito También el templo Su capilla Y agradecimiento Especialmente un saludo A sus hijas A sus nietos Y a toda su familia Que se encuentra En la Unión Americana Pero principalmente Sus hijas Allá en Fort Worth Texas Y en Chicago Chicago Illinois Bueno amigos Ahora sí Vamos de regreso Ha crecido mucho Su comunidad Miren Está muy bonita También la comunidad de la luz Municipio de Salvatierra Guanajuato La otra señora No quiso mandar saludos Se escondió en el baño Mejor Pero bueno Vámonos Vamos de regreso Bueno amigos Ya dejamos ahí atrás Aquí el templo De la comunidad En honor a Nuestra Señora La Luz Muy amable la señora Muy muy gentil Se nos quería poner nerviosa Pero al final de cuentas Le salió todo bien Y ahora vamos a continuar Por esta calle Y allá donde viene el caballero En el burrito De cuatro patas Va a estar el señor Oh claro que sí Ahí va mire Miren ahí va el señor Arriba de un burrito De cuatro patas Allá también está La señorita arriba Ahí por la antena Del dish Bueno Continuamos aquí En la comunidad de la luz Muy bonita su comunidad Miren ya se van a regresar Y todos ya salieron La calle es pública La van a conocer Ni modo Bueno Ahí vamos atrás de ellas Bueno amigos Continuamos por esta calle Miren acá el caballero Mande No ya salieron Ya salieron Ya la van a conocer De todos modos Ya para que se regresan Ahí va mire Pónganse a un lado De su burrito De cuatro patas Ahí mero Ahí va La foto para el face Sale Gracias Bueno miren El caballero muy amable Que les cuesta con eso Con sonreír La vida de una sola vez Miren ya se van Ahí vamos atrás de ellas Dijo el señor Vamos a continuar por esta calle Vamos a seguir a las señoritas De todos ya van a salir Continuamos aquí En la comunidad de la luz Bueno amigos Miren allá el caballero Del burrito De cuatro patas Muy amable el señor Muy alegre Ahora vamos a continuar Por esta calle A ver a dónde nos lleva Nuevamente continuamos Aquí en la comunidad de la luz A ver si alcanzamos Allá las dos señoritas De las sombrillas No ya nos dejaron Bueno Continuamos amigos Bueno amigos Continuamos aquí En la comunidad de la luz Allá el caballero Muy amable señor Que mi Dios me lo bendiga Ese es de los míos Antes de despedirme De este video Normalmente le hago La invitación Para que se suscriban En YouTube En Facebook Apóyennos en Facebook Por favor Martín de Márquez Entertainment Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos los que ya Están suscritos Y nos siguen apoyando Siguen hablando A nosotros Yo sé que también A ustedes les gusta Estamos recorriendo Todo nuestro bello Estado de Guanajuato Todos Si se me pasa Alguna comunidad Nada más Sárganmela a saber Y por ahí Estaremos pronto Recorriendo La verdad Bueno Y esto Les vamos a dar Al mundo Lo que es nuestro Bello Estado de Guanajuato Bueno cuídense mucho Saludos y bendiciones Nos vemos en el siguiente video